Vamos a armar la XRJ15 Es importante ponerle vaselina comestible, lubricante comestible a la goma para que no filtre líquido por la parte de atrás Para que alguien que no quede en ningún lugar mordido El pituto va con la parte más larga hacia afuera Y enganche bien Ponemos el raspador Que enganche bien en esta mueca Esta capita Hay que cuidar que el vaso no muerda la goma Por eso se le pone vaselina Para que enganche bien o fácilmente Levantamos el cilindro Listo Con vaselina entras perfectamente sin hacer esfuerzo Gracias 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 Gracias